Llegando ¿Qué? 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 ¿Por qué estoy en rojo? ¡Ah! ¡La fregada! ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy en rojo? ¡Ah! Tenemos a alguien por acá ¡Oh! ¡Oh! ¡What! ¡Vato! ¡A mí no manches! ¡Ni se veía, vato! ¡Muchelions! ¿Y si dejo que lo eliminen Y luego me espero y luego voy y lo looteo? ¿Podría ser esa una buena, no? Ahí está, eliminado Ahora sí Córrele, córrele, córrele ¿Este cuál es? ¿Selfeo? Pues acá está nomás esto, ¿no? Y esto para que no, no dispare Posiblemente alguien venga A querer lootearlo A querer lootearlo Así que me puedo esperar Ok, ese es bot Ok, ese es bot Pudo haber sido mío Lo dejé ir, lo dejé ir Creo que ahí viene Creo que ahí viene Me voy bien servido Ah Bueno, ya no Che, bot Vato el árbol No me deja ver nada Está Está aquí el bot Ok, 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 ok A ver Así Toma nadie por allá Viene Viene para acá, ¿no? Viene corriendo Uy, Deadpool Uy, Deadpool Hambre Vale 77 Hola, hola, hola Aquí tienes buenas cosas No me puedo llevar Muchas cosas Espero ¿Por qué no la puedo tirar? Es frustrante Voy a tirar este Ah Neta, qué frustrante Está esto 1920 Ahí está Ya con eso Cuatro millones Setecientos Oh, lo freguido Este Están llegándome muchos, ¿no? Hola, hola, hola Hola, hola Amigos, amigos Hola, hola, hola Amigos Háblame, háblame Hola, hola Háblame, bro Háblame ¿No me hablas? Si no me habla Si no me habla, bro Bueno Creo que ya Es hora de Irnos de aquí Amigos Pesó demasiado Este Si pesó muchísimo 68 Así que vamos a utilizar esto Y nos vamos Interesante que estaba jugando con la Vector El Deadpool Muy interesante Tienes aquí abierto todo, ¿verdad? Sovio Que si no me hablas, bro Ok, vámonos de aquí Me está llamando la atención Ir para ¿Cómo se llama? Para el mirador Y luego ya del mirador nos vamos Nos estamos llevando un muy buen Loot Pobrecidos del Deadpool A ver, tengo cosas aquí Que no van Esto va aquí así Esto va aquí así Esto va aquí así De hecho Guardamos esto Y ahí está Y así me llegan a eliminar De volada guardo esto Que es la mira chida Wow Ay, a ver si no me mata Loco Como porque no lo puedo ver Como porque no lo puedo ver What the fuck Qué raro Qué raro Me estará cazando Se murió solo ¿A poco la Vectra también hace lo mismo que la DR-10? ¿Se me hizo eso algo raro? A lo mejor este O este Agarramos este anillito Agarramos esa cámara Ya llegamos a los 5 millones No me salió Crypto Bacala, qué feo No 72 72 Uff Ok, aquí hay que tirar cositas Eso es naranja 71 70 No manches No manches No sabía que la Vector Ahora es igual que la DR-10 What? Eso está bien alterado Vato Está bien alteradísimo Hombre, la voy a empezar a usar Uy, tenemos gente aquí Arribita de mí ¿Dónde está el DR-10? Y a ver si llego Ok, llegué, llegué, llegué No manches Vato Siempre me dan otros Que nada que ver Me expongo Y me matan Así que lo más seguro Es que ya me va a matar Este que tengo yo Persiguiéndome Por todos lados Voy a hacer un poquito De tiempo Que cobarde No, que no Yo sabía que estabas por ahí Yo lo sabía, bro Vuelve a asomar Vuelve a asomar ¿No? Bueno, me voy Me está cazando Igual lo que puedo hacer Es aprovechar Eso que me está cazando Me eliminaron otra vez A Raymond Ah, que frustrante Vato Neta, que frustrante Lo peor es que ni lo veo Vato Uy Y ese sí está por ahí Persiguiendo Me disparo Disparando No creo que tenga forma De subirse por ahí Así que Creo que estamos bien No No, no, no Mi boost Ya no tengo como correr Voy a tener que dejar Valid De armas Lo peor es que no Cojo Lo peor es que se desapareció No, no Cierto Ahí está Tengo que llegar Tengo que llegar Uy, un boost Excelente Excelente Ahora sí Ah, ya estás corriendo Tampoco se fue Ni se veía No manches No manches Quién sabe dónde Estaba oculto Bueno, pero ya me dio El El paso Libre Para poderme ir Cuatro millones Seiscientos Bueno, ahora sí Vámonos Hola, Tomás Adiós, Tomás What the fuck Qué buen tiro Qué buen tiro No manches Voy a jugar mucho Con esa vector Amigos No sabía Que podías hacer eso Ah Qué tiro No, no voy a tirar Nada Todo, todo Lo quiero Todo Ahí está vector Está Está interesante Ahorita voy a checar Cómo está modificada Y No manches La vector Mata de una Vámonos Brinquito Brinquito Suave Suavecito Brinquito Brinquito Hola Uy Como batallo Con los Fucking Bords En serio Se mueven Bien raro Aunque creo Que ahí Ni se estaba Moviendo Creo Creo Vámonos Ya Qué 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 Soci No hay nadie aquí, ¿verdad? Buenas, no hay nadie Cuatro milloncitos Muy buenos y las armas, más que todo las armas Cuidado que están modificadillas, que sí pueden estar buenas La verdad es también haciendo de las suyas de cerquita Buenísima partida